Una UMA es equivalente a 89 pesos 62 centavos, comparada con 141 pesos 70 centavos del salario mínimo. Se argumenta por parte de sectores productivos y del mismo gobierno que si se decidiera la desaparición de la UMA y se regresara a la base del salario mínimo, este no se incrementaría más allá de la inflación por el peso que significa el pago de las pensiones. De acuerdo a nuestras posibilidades económicas y buscando mejorar la situación de pensionados, jubilados y adultos mayores del país, he tomado la siguiente decisión. A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años. C. Como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024. C. Este plan iniciará desde julio del presente año, con un incremento del 15 por ciento. En enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será del 20 por ciento anual, más inflación, hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales. La decisión que estoy tomando y dando a conocer desde Guelatao representa incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022, a 300 mil millones de pesos en 2023 y a 370 mil millones de pesos en 2024. De esta manera se beneficiará a 10 millones 300 mil adultos mayores. Estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos. Es básicamente lo obtenido por ahorros de la austeridad republicana juarista, pues se seguirá aplicando el criterio de que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre y que la corrupción ha de ser desterrada por completo.